¡Chevacha! ¡Se siente, se siente! ¡Te gusta, te gusta! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Lucero! ¡Y los genios del Perú! ¡Así! ¡Como lo querías tú! ¡Ajá! Ay, amorcito mío, ¿por qué te marchaste? Sabías que te amaban y eso te importó Ay, amorcito mío, ¿por qué te marchaste? Sabías que te amaban y eso te importó Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo A saber que ya te olvidé No quiero saber más de ti Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo A saber que ya te olvidé No quiero saber más de ti Ay, amorcito mío, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te marchaste? Si sabías que yo te amaba ¿Por qué ya no quieres saber nada de mí? ¿Acaso te hice tanto daño? ¡Oye, lucero! ¡Así! 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 ¡Toma! Ay, amorcito mío, ¿por qué te marchaste? Sabías que te amaban y eso te importó Ay, amorcito mío, ¿por qué te marchaste? Sabías que te amaban y eso te importó Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo A saber que ya te olvidé No quiero saber más de ti Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo A saber que ya te olvidé No quiero saber más de ti Pena y dolor se terminó Ahora estoy muy feliz Brindaré una cerveza Salud, salud, mis amigos Pena y dolor se terminó Ahora estoy muy feliz Brindaré una cerveza Salud, salud, mis amigos ¡Me toco una cerveza! Y tú no me das vuelta Tú no me das vuelta Tú no me das vuelta Las chelas, chelas, chelitas Las chelas, chelas, chelitas ¡Ajá! ¡Muévanse! 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 Esto se acabó ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse!